Música Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estruendo Jesús Sentado en su trono, sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estruendo Jesús Poderoso, majestad y reino poderoso Poderoso, poderoso Un potestad e imperio poderoso Un gran arco iris corona sus pies Él es el cordel que pudo vencer Si Señor lo hace en sí Él es el primero Él es el consejo Él es el consejo Poderoso, poderoso 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 En majestad y reino poderoso 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 En majestad y reino poderoso Poderoso Un gran arco iris corona sus pies Él es el Cordero que pudo vencer Él es el primero, Él es el posible Él es el Cordero, Él es el Cordero 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 No, 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 no No, 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 no Que Dios los bendiga mucho Dan está en México estudiando De la misma manera Les hago Entregar ese saludo Que Dios los bendiga muchísimo Continuamos con el Ministerio Calidad de Vida Si usted ha tenido la oportunidad De escuchar Radio Panamericana Todos los días sábados a las 8 de la noche Y domingos A las 7 de la noche Estamos con Calidad de Vida Los jóvenes que manejan YouTube, Facebook Estamos como Calidad de Vida Hoy Así, Calidad de Vida Hoy Todos los videos Los programas Los spots pequeñitos Usted va a poder disfrutar Hermanos Es una gran bendición Estar compartiendo con todos ustedes Hace mucho tiempo atrás A finales de los 80 Gabriela De tan solo 3 años Se fue a vivir con su tía La mamá Se fue a otro país Porque ella Necesitaba mejorar su economía Ocurre de que Gabi Como le decían 3 años Comenzó a pasar un tiempo Bien difícil Una niña de 3 años Pasaron el tiempo Y mamá no llegaba a la casa La mamá continuaba allá Un día de esos Ella trabajaba Se levantaba demasiado temprano Dormía muy tarde Y a sus 7 años Ella prácticamente Era explotada Y un día esta niña dice Por favor Dios Llévame Yo no quiero estar aquí Por favor Dios ¿Por qué me estás Haciendo sufrir? Y ahí es donde Una de las vecinas Le dice Yo quiero invitarte A una iglesia Pero ella dice Mis tías son De otra congregación Otra iglesia Pero si yo voy a pedir Permiso Y aceptan Claro que yo voy a ir Y los tíos Aceptaron Y allá esta niña Escuchó de Dios Y en ese tiempo Esta vecina Consiguió uno de esos Televisores en blanco Y negro Y le mostró La crucifixión Del Señor Jesucristo Esta niña Lloraba Tanto Tanto Decía ¿Cómo puede ser Que un Hombre Tan bueno Lo hayan crucificado ¿Cuál es la razón Por la que lo crucificaron? Entonces esta vecina Le dice La razón es Porque Él Ha venido A amarnos A ti Y a mí Y esta niña Dijo ¿Yo qué puedo hacer Por él? La vecina Le dice Tú no puedes Hacer nada Él puede hacer Mucho por ti Y entonces La niña dice ¿Qué puede hacer Él por mí? Yo estoy sufriendo Me levanto temprano Lavo Preparo Cocino No atiendo Y entonces La vecina Le dice Él quiere poner paz En tu corazón Y en tu vida ¿Qué debo hacer? Y ahí en ese mismo lugar Le entregó su corazón Esta niña Distinguidos hermanos Y amigos Muchos de nosotros Tenemos muchas necesidades Hay tantas necesidades En nuestra vida En nuestro corazón Necesidades físicas Necesidades emocionales Económicas Familiares Sociales Absolutamente Muchas necesidades ¿Cuántos de nosotros Tenemos necesidades Aún En nuestro corazón Y en nuestra vida Que está gritando Y diciendo Ayúdenme por favor Hay una mujer Que estaba pasando Por una necesidad Muy terrible Y esta mujer Tenía que encontrar Una respuesta Porque ya no había más Esperanza La historia De esta mujer Hoy vamos a estar Conversando Y hablando La historia Está en el libro De Lucas Capítulo 8 Versos 40 Al 48 Lucas Capítulo 8 Versos 40 Al 48 Dice la palabra De Dios Si no tiene una Biblia No se preocupe Cuando volvió Jesús Le recibió La multitud Con gozo Porque Todos Le esperaban Entonces Un varón Llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Postrándose A los pies De Jesús Le rogaba Que entrase En su casa Porque tenía Una hija Única Como de 12 años Que se estaba Muriendo Y mientras Iba La multitud Le oprimía Pero una mujer Que padecía De flujo De sangre Desde hace 12 años Y que había Gastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido Ser curada Se le acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el Que me ha tocado? Y negándolo Todos Dijo Pedro Y los que con él Estaban Maestro La multitud Te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el Que me ha tocado? Pero Jesús Dijo Alguien Me ha tocado Porque yo He conocido Que ha salido Poder De mí Y entonces Cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta Vino temblando Y postrándose A los pies Le declaro Delante De todo El pueblo Por qué Causa Le había tocado Y como Al instante Había sido Sanada Y él Le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve en paz Que cosa Maravillosa Una mujer Con necesidades Esta mujer Tenía la necesidad De ser Sanada Ella Padecía De una Hemorragia Durante Doce Años No cinco Días No siete Días Doce Años Todos los Días Ella sufría La hemorragia En su cuerpo Esos calambres Esos dolores Del cuerpo De la cabeza Los riñones Dolores De espalda Más aún Por tener El aflujo De sangre Y hemorragia Esas épocas Se la consideraba Como inmunda No podía Acercarse Absolutamente A nadie Se la consideraba Impura Ahí estaba Nadie podía Estar Su familia Conocía Lo que pasaba Hay cosas Que uno No puede ocultar Y automáticamente Su familia Sabía Y se enteró De todo Lo que ya Estaba pasando Muchas veces Muchas veces Nosotros También De la misma Manera Como esta Mujer Quizás Tú me dices Estoy pasando Con una crisis Y necesito Ser sanado Sanada Quizás Estamos pasando Por esta crisis De una enfermedad Esta enfermedad Que sólo Estás esperando Que el médico Mañana O pasado mañana Después de tus análisis Te diga Lo siento señor Lo siento señora Tiene que prepararse Para lo más difícil Porque sus análisis Se han dado positivo Quizás Tenemos esta crisis Donde el acreedor Toca la puerta O está llamando Por teléfono Y te dice ¿Cuándo vas a pagar? Y no tienes dinero O te ha llegado Una carta Y te dice Muchísimas gracias Por todo el trabajo Que usted hace Pero queremos Agradecerle Por todo lo que usted Ha hecho Va a cesar Sus funciones Y te quedas Sin trabajo Tú sabes Que tienes Tantas necesidades Esas necesidades Que no nos Deja dormir Noches enteras Cuando uno Comienza a pensar Y analizar Por ejemplo Papás Y cuando digo Papás Me refiero A papá Y mamá Cuando tus hijos Ya crecen Y te dicen Papá estoy saliendo Mamá estoy saliendo Ocho de la noche Nueve Diez Once Dos Tres de la mañana Y no hay Hijo O hija Que ha llegado A tu casa Tú no puedes dormir ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Con qué amigos? ¿Qué está haciendo? Qué duro es saber Y entender Que puedes Ir a ver A tus hijos Y de pronto Ellos están Con un grupo De amigos Con un grupo De amigas Bebiendo Consumiendo droga Tres de la mañana Y tú te acercas Y vas Y él O ella No te reconoce O te dice ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a la casa No Yo quiero quedarme Todavía aquí Qué grave es cuando Tres o cuatro De la mañana Suena la puerta De tu casa Y vienen tus hijos O uno de tus hijos O tu hija Te dice Me robaron Todo lo que tenía Me asaltaron Me golpearon ¿Eres feliz papá? ¿Eres feliz mamá En esas circunstancias? Si tú no has pasado eso Que Dios te bendiga Pero papá, mamá Si tú estás pasando Por esa crisis También que Dios te bendiga Y te dé fuerzas Porque llega tus hijos Y después tú tienes que ir A las siete de la mañana Ir a trabajar Y entonces piensas Y dices ¿Dónde estarán Mis hijos? ¿Qué pensar Cuando vemos violencia En tu hogar En nuestros hogares Y en nuestra familia? Cuando él te acusa O él te condena Tu esposo Tu esposa Te juzga Por cosas Que tú no has hecho Cuando esa violencia Física, emocional Psicológica Te llega Y te lastima Esas palabras Mamá Están felices Pero de pronto Dan un vuelco De ciento ochenta grados Y cambia su carácter Estaba sonriendo Y golpea la mesa Y dice Aquí nadie me quiere ¿Qué ha pasado? El papá estaba alegre Estaba feliz Y ha cambiado Totalmente Su carácter Qué duro Y qué difícil Es enfrentar Esos momentos De crisis Donde hay dolor Llanto Tristeza Donde tus hijos Cuando le estás Abrazando Ellos hacen esto ¿Tú sabes por qué? Porque esta mano Que quiere abrazar Esa misma mano A ese joven Y a esa niña O señorita Le ha golpeado Le ha dado una patada O ha agarrado lo primero Que tenía la mano Y se ha desahogado En su ira Y el niño La niña El jovencito No puede determinar Qué es el amor Porque esa mano Él piensa Que le va a golpear ¿Cuántos hemos destrozado El corazón De nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros Hemos visto En nuestra propia familia Que nuestros hijos Ya no tienen Confianza en nosotros Confían en otras personas Papás ¿Cuánto hemos perdido En la vida A nuestros hijos Y estamos pasando Por tiempos Muy difíciles Hay crisis Muy terribles Pero necesitamos Necesitamos Una sanidad Necesitamos Una intervención En nuestras vidas En nuestra familia En nuestro matrimonio Qué terrible Y qué grave Es cuando El esposo O la esposa Le dice Yo tengo que hablar Algo contigo Y él le dice ¿Qué cosa? Dime Hace tres meses Estoy saliendo Con otra persona Y yo quiero Pedirte por favor Que me dejes Salir de la casa Pero estamos casados Veinte Treinta años ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, es otra persona Me entiende Mejor que tú ¿Eres feliz? No Nadie es feliz Porque tú te miras Al espejo Y dices No tengo la capacidad De retener a este hombre De retener a esta mujer Soy tan feo Soy tan malo Soy tan mala ¿Por qué? Y a veces preguntamos Dios ¿Dónde estás? Volviendo a nuestra historia Esta mujer Dice que gastó En medicamentos Todo lo que tenía Ella había ahorrado Su dinero Centavo a centavo Centavo a centavo Iba donde un médico Iba donde otro médico Cumplía con todas las recetas Ella obedecía Todo el procedimiento Para ser sanada Pero ninguno Ningún medicamento Producía una sanidad En ella Lo único que ella quería Era ser sanada Nada más Ella quería vivir la vida Sin prejuicios Sin juicios Sin condenaciones Sin acusaciones Ella quería correr Saltar Ser feliz Y mirar de frente A las demás personas Y que la gente No le mire Mira a quien se está acercando Por favor Retrocedan No Estimosamente Ningún médico La había curado No importa El diagnóstico Que daban Ella cumplió Con todo el tratamiento ¿Cómo se siente La persona Que dio todo Para ser sanada? ¿Cómo se siente La persona Que ha gastado Lo último que tiene Para que tu hijo Y tu hija Sean restaurados De esa adicción? Para que tu matrimonio Se una Para que haya sentido En tu vida Y en tu familia Para que tu autoestima Como persona Pueda crecer Cada vez más Muchos de nosotros Nos encontramos Enfermos físicamente ¿Cuántas mamás O papás Que están en este lugar No les dijeron A sus hijos Que están enfermos? ¿Sabe por qué? Porque no quieren Preocuparlos En primer lugar En segundo lugar No quieren Que gasten nada En tercer lugar Dicen No importa Yo me voy a curar No interesa Yo voy a tomar Medicamentos Caseos No Porque Finalmente ya Soy una persona mayor Y voy a morir Y callados Calladas Estamos sufriendo Esos dolores Y esas enfermedades Y nos aguantamos Lo triste Es que muchas veces Nunca le dijimos A nuestros hijos ¿Sabes? Querido Querida Yo me estoy Acabando en vida El médico Dijo que yo Tengo cáncer No No quiero Preocupar Ya mis hijos No viven conmigo Ellos tienen Su propia familia Ellos viven Felices Yo y mi esposa Yo y mi esposo Como sea Vamos a enfrentar La vida Pero también Tenemos esas Enfermedades Espirituales Donde no hay Paz en nuestro corazón No hay tranquilidad No hay sosiego Y cuando estoy Hablando del corazón No estoy hablando De ese Ese aparato Ese músculo Que va latiendo No De tu vida Integral Emociones Voluntad Acciones Actitudes Comportamiento No hay paz Noches enteras Duermes en paz Duermes tranquilo Duermes tranquila Puedes decir Como dice el salmista En paz Me acostaré Asimismo dormiré Porque solo tu Jehová Me haces vivir confiado Dices No Gustavo No duermo Tengo insomnio Tengo deudas Tengo problemas No duermo Otras veces Estamos batallando Con esas luchas Y batallas Enfermedades De nuestra carne Cuantos de nosotros Le hemos prometido Nunca más Dios mío Voy a caer En este pecado Nunca más Dios mío Voy a hacer Todas estas cosas ¿Qué cosas? Galatas capítulo 5 Verso 19 al 23 Dice lo siguiente Y manifiestas son Las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como yo Ya os lo he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios ¿Qué no hicimos Hermanos Y amigos De salir De todas Esas Adicciones Es algo Que quizá Está oculto Está ahí Dentro De nuestro hogar Y nuestra vida A nadie Se lo contamos Pero batallamos Y caemos Y le prometemos Dios Nunca más Voy a caer Dios Nunca más Voy a fracasar Dios Nunca más Voy a hacer eso Y Satanás Viene Y caes Y Satanás Te dice Otra vez Está haciendo Adiós Que sinvergüenza ¿Tú crees Que Dios Te va a seguir Perdonando? No puedes Ya son cinco Seis veces Mira la séptima vez Quédate así Como estás Finalmente Todos lo hacen Y estás tranquilo No Todos queremos Que haya En nuestra vida Integridad Y buscamos Esa integridad De una Otra manera Pero nuestras Fuerzas Son demasiado Débiles Humanamente No podemos Cuántas veces Fracasamos Y caemos ¿Qué tal Si hablamos De los chismes? ¿Qué tal Si hablamos De las mentiras? Parece Tan pequeño Si es En consideración Al adulterio En consideración A la fornicación En consideración A matar A una persona ¿Qué tal ¿Qué tal De destruir Venga? Venga por favor? Porque él estaba Hablando mal De muchas Otras personas Y le dice Ven este Almohadón Saca Llegaron Al tercer piso De su departamento Y abrió Y abrió la ventana Ha comenzado A ventear Ese almohadón Y salieron Todas Las plumas Y el niño El hijo Le dice Papá ¿Para qué Que habla mal De las personas? No vuelves A recogerlo Lo que has dicho Así es Cuando juzgas Y acusas A una persona Sin conocimiento ¿Te acuerdas De él? ¿Te acuerdas De ella? Y dice Que está esperando Y había estado De cuatro meses Y que increíble Y ahora sus papás No escupas arriba Decían Nuestros abuelitos Nos va a llegar Tienes hijos Tienes hijas ¿Qué nos corresponde Hacer? Decirle Dios Por favor De misericordia De ese joven De esa señorita De ese señor De esa señora Pero tenemos Enfermedades Que nos están Agarrando Volviendo A nuestra historia Esta mujer Dice que tocó El borde Del manto Ella de alguna manera Se había enterado Que el Señor Jesucristo Iba a pasar Por ese lugar Entonces Tenía que hacer algo Gastó 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 Ella dijo Señores Yo no me voy A quedar así He gastado Todo lo que tenía Pero sé que hay Una esperanza Al final Hay una luz Al final Del túnel Y esa luz Está acercando Esa luz Está llegando Esa luz Ya está En este lugar Dijo Bueno Entonces Ella tuvo Que realizar Una acción Para ser sanada Porque ella Creyó Con fe Que si tocaba El manto El borde Del manto De nuestro Señor Jesucristo Iba a ser sanada No podía Acercarse A la gente El Señor Jesús Cruzó Pasó De largo Y ella De lejos Permiso Por favor Permiso Pero deja de molestar Permiso Por favor Permiso Ustedes no saben Por qué estoy yendo A tocar ese lugar Ese manto Del Hijo de Dios Ustedes no saben Él es mi única esperanza Y me imagino Aunque no dice la palabra Que las personas No molestes Por favor Deja Nosotros hemos estado Esperando tanto tiempo Para poder estar Con el Señor Jesús Y tú vienes Y me dices Permiso Y a veces nosotros En vez de ayudar Somos piedras De tropiezo Para otras personas Hasta que ella De pronto Llega Y toca el borde Del manto Del Señor Jesucristo Porque Él era Su única solución Cuando todos Los recursos Se han acabado Cuando nuestro Intelectualismo Nuestra economía Cuando Todo lo que está A nuestro alcance Se acaba ¿A quién acudes? A Dios Cuando ya no dices Ya no puedo más Pero mientras Hay platita Mientras Tienes seguro Mientras Sabes que Algo bueno Puede suceder A veces Nos olvidamos De Dios En esta ocasión Ella Solo dependía De la fe Su fe Al ir a tocar El borde Del manto De nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo está Tu fe? ¿Cómo está Tu fe? No en tu amigo No en tu Esposo Esposa No en tus hijos ¿Cómo está Tu fe En el Rey De Reyes Y Señor De Señores Grande Pequeño ¿Cómo está La fe Que tú tienes Hacia Dios? Recuerda Que Él es Un Dios Todopoderoso El Dios El Dios Que hizo Los cielos La tierra El Dios Que creó Los El planeta Dice que Hay más De doscientos Mil Billiones De estrellas ¿Sabe lo que Significa eso? No sé cuántos Cero será Pero que Dios Las conoce A cada uno Y las conoce Por su nombre Pero en medio De todo ello Te conoce A ti Y me conoce A mí Y que Él Ha estado Diseñando Mientras Estábamos En el vientre De la mamá Y nos ha dado Forma Y nos ha dado Un sentido De vida Por eso Estamos En este lugar No es la equivocación Porque vinimos A este mundo De papá O de mamá Sino porque Dios tiene un plan Para tu vida Un propósito Para tu vida Y es cuestión De tener que decirle Mi Dios Yo necesito Saber ese propósito Muchas veces Nosotros necesitamos Entender Que con fe Dios va a hacer Grandes cosas Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Te pregunto ¿Cómo está tu fe? Me dice Gustavo ¿Cuántas veces En mí Y estoy seguro Que muchos De ustedes Nuestra fe Ha flaqueado Estamos orando Y decimos No creemos Dios Que tú vas a hacer No creo Y es como Que quizás Dios dice ¿Para qué Estás hablando Conmigo? Si no crees Que yo voy a hacer ¿Para qué Me vienes A decir Estás rezando Y yo no No acudo A los rezos ¿Sabe qué Significa rezo? Rezo Significa Repetir Repetir Las palabras Así Pero cuando Hablamos Donde Dios Volcamos Nuestro corazón Y decimos Dios Aquí está Mi vida Ya no puedo Más Necesito Que intervenga Necesito Que haga sanidad Necesito Que tú Obres Y cuando Esta mujer Fue a tocar El borde Del manto Dice la palabra Que al instante Se detuvo La hemorragia Y esto Solo saben Las mujeres No los varones Al instante Se sol La hemorragia Después De doce Años Sufriendo Dolor Discriminación Ella sentía Que era sana Ella podía Saltar Ella podía Correr Ella podía Acercarse A cualquier persona Como una persona Normal Sin que nadie La estigmatice Sin que nadie Le diga nada Después De doce años Ella fue sanada Ya no tendría Más que sufrir Cuantos de nosotros Que estamos Aquí hoy Podemos dar Testimonio Que Dios Nos ha sanado Que Dios Ha puesto Su mano Poderosa Y hasta el día De hoy Somos sanos Un día Me acuerdo Estábamos Yendo En el carro Al trabajo A la altura De A la plaza Baroa Me vino Un dolor Muy fuerte En el bajo Vientre En mi espalda Ya no sabía Qué hacer Le dije a mi esposa Amor Algo me está Me está pasando Quizás Será un mal Desayuno Ella dijo No sé Vamos a llegar Ya al trabajo Y llegamos Al colegio Con un dolor Que me estaba Doblando en dos Le dije Ya no puedo No puedo Trabajar así No puedo Dar clases Es imposible Entonces Le dije Yo necesito Ir al hospital Y fui al hospital A emergencias El médico Me hizo todos Los análisis Y me dije Gustavo Tengo una noticia Si dígame Doctor Usted tiene Cálculos renales Y usted Acaba de darle Un cólico Renal Y eso Cómo se cura No se cura Excepto Que pueda Botar las piedras Le vamos a poner Una inyección Y con eso Va a pasar El dolor Ya Gracias doctor Después de tres semanas Dormía Plácidamente Tres de la mañana Vino otra vez El dolor Cómo tenía Que hacer Pasar el dolor Bebiendo Mucha Agua Y caminando Demasiado Bajando de Villa Victoria Que vivía Hasta la plaza Del estudiante Y recién Pasaba ese dolor Del estómago Y de la espalda Las personas Que han pasado Por esta Estos cólicos Renales Saben Lo que es eso Que eso Te llega El tiempo Menos pensado Un día De esos Después de Un consejo De grado Allí en el Colegio El pastor Francisco Invitó A otro Pastor Que era De Japón O de China Y él Estaba ahí Y iba A ministrar A los profesores Entonces El pastor Con interpretación De inglés Al español Dice ¿Alguien quiere Ser sano? Estaba ahí Atrás Yo dije Yo Me mira El pastor Y me dice En el Riñón Derecho Tienes Más cálculos Que en el Izquierdo Más piedras Yo no le dije De qué Quería ser Sano Pero él Me dijo Así Yo le dije Si Debe ser Así Porque siento Más dolor En un lado Que el otro Vamos a orar No me tocó No me dijo Nada Siempre Vamos a orar Oro Terminó La oración Yo me estaba Sentando Y me he Desvanecido Pero cuando me paré Que no tardo Más de Treinta Segundos Entendí que Dios Me había sanado Y hasta el día De hoy Que son ya casi Diez años Dios Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Dios Sana Pero tienes Que creerle A Dios Dios Sana Pero tenemos Que ir Con fe Por el trabajo Que realizamos Hicimos Muchas Entrevistas Hermanos Que hoy Son pastores Con adicción Al alcohol A la droga Al cigarro Ustedes Saben Quienes Son los Directores De remar Si El hermano John Ugalde Ustedes Han escuchado Su testimonio De John Ugalde Espero que si Si nunca Has tenido oportunidad Dile Cuéntame Tu testimonio Estaba tirado Ahí en España Drogándose Y él estaba Ahí consumiendo Drogas Ahí conoció A su esposa Y allí Lo llevaron A remar Ahí Dios Restauró Su vida Cambió Su corazón Hoy Para la gloria De Dios Es director De Latinoamérica De remar Para Dios No hay cosas Imposibles Para Dios No hay cosas Imposibles El mismo Dios Que sacó Al pueblo De Israel De la esclavitud Con poder Es el mismo Que hoy Te está diciendo Mi poder No se ha Acortado Para ti De pronto Volviendo A nuestra historia Esta mujer Fue descubierta Que grave Increíble El Señor Jesús Para en seco Un momento Más de cinco mil Personas Y los discípulos Alrededor A fin de que No se le agolpen Tanto Y el Señor Jesús Dice ¿Quién me ha tocado? Faltaba que Pedro Le diga Te estás haciendo La burla No Señor Mira cinco mil Y nosotros Apenas doce Estamos haciendo Un pequeño círculo Para que no te apreten Y tú dices ¿Quién es el que me ha tocado? Todos te están tocando Nadie hay que no te está tocando Muchas veces Así somos Porque el Señor Jesús De pronto dijo Porque poder Ha salido de mí Cuando hemos recibido Ese milagro En nuestras vidas Cuando Dios Ha hecho ese milagro En nuestro corazón Y ha restaurado Nuestro hogar Nuestra familia Nuestro matrimonio Muchos Yo conozco De casos Que después De haberse divorciado Después de diez años Se han vuelto a casar A uno Dice Que increíble ¿Para qué te divorcias? Has perdido plata Dios ha vuelto Ha puesto amor En un corazón Y en una vida Donde ya no había Y al día de hoy Viven felices Y pueden dar testimonio Mi pregunta es ¿Cuántos de nosotros Podemos dar testimonio Del perdón De la gracia De la misericordia De la fidelidad De que Dios Hoy ha permitido Que despertemos Y podamos vernos En el espejo Y decir Soy tu diseño especial Dios Soy único para ti Y soy única para ti No hay otro Como yo Porque tú eres único ¿Sabías? ¿Cuántos de ustedes Tienen la misma Huella digital? ¿Te imaginas? Si alguien tuviera Tu huella digital Sacarían de tu banco Tus cien mil dólares Que tienes ¡Amén! Me gusta escuchar eso De pronto El Señor Jesús Agarra y dice Ahí ¿Quién necesita Restauración? Así como cuando El Señor preguntó ¿Quién me ha tocado? Pero el Señor Hoy nos pregunta ¿Quién necesita Que restaure su vida? Que ponga sanidad En su corazón En su vida Que tus hijos Vengan al camino ¿Quién necesita paz? Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento ¿Quién se está sintiendo Esclavo del pecado? Porque Él dice Que ha venido a buscar Y a salvar Todo lo que A todos los que Se habían perdido Dios conoce Absolutamente Todo de nosotros Porque Él es un Dios Omnisciente Omnipotente Él es Omnipresente Y Él es Inmutable Él conoce Todo Él conoce Que estás pensando Ay Gustavo Termina de una vez Y es hora Tengo que irme Él conoce Todo eso Él conoce Esta mañana Que dije No quiero ir A la iglesia Y Él sabe Absolutamente Todo Porque el salmista Dice Antes que la palabra Esté en mi boca Y aquí Oh Jehová Tú la sabes Toda Antes que yo Pueda decir Una palabra Dios la conoce Porque Él conoce Todo de nosotros De pronto Todos los discípulos Le dijeron No Yo no te he tocado Nadie te ha tocado Todos lo negaron Y Pedro le dice Señor La multitud Te está apretando Como dices Que alguien me ha tocado Y a veces Somos así Como Pedro Diciendo Señor No te das cuenta Apenas te estamos Ayudando Para que tú camines Y a veces Así somos Como Pedro No te das cuenta Que estoy sufriendo Señor No te das cuenta Que hay noches enteras Que no duermo No te das cuenta Que mis hijos No están caminando bien No te das cuenta Que mi hogar Se está destruyendo No te das cuenta Que estoy enferma Enfermo No te das cuenta Que he perdido Mi trabajo No te das cuenta Que he hecho tantas Aplicaciones Para conseguir trabajo Y no tengo trabajo Ya son más de Dos, tres años No trabajo Dios No te das cuenta ¿Usted cree que Dios No se dio cuenta? ¿Usted cree que Dios Se ha olvidado De usted? Otras veces Queremos enseñarle A Dios Queremos enseñarle Y decir ¿Por qué no haces esto? ¿Sabes? Si esto haces Con fulano Sutano Vengano Y perengano Las cosas Van a funcionar bien Y a veces pensamos Que Dios Nos va a decir Así que bien Me alegra mucho Buena idea Eso es lo que voy a hacer Él es Dios Que por su palabra Se creó Absolutamente Todo El mundo Y el universo Él es Dios Todopoderoso Él sabe Cuando Hemos nacido Y cuando Vamos a morir Porque nuestra vida Está en sus manos Por eso Él dice Vive cada día Como si fuera El último De tus días Aprovechando Bien el tiempo Nosotros Debemos entender Que Él es el Rey De Reyes El Señor De señores Y debemos Aprender a confiar En Él De pronto Ya no dice El Señor ¿Quién me ha tocado? Vuelve a preguntar ¿Alguien Me ha tocado? Y esta pregunta Ya fue Específica Ya no fue lanzada Para todos ¿Alguien Me ha tocado? Y la persona Que le tocó Que recibió Ese milagro Dice que se acercó Y le dice Yo fui Yo fui Señor Lo siento Yo te he tocado ¿Te imaginas La gente Y la multitud Al verla Ella Una mujer Tocando el manto Del Señor Jesús Abriéndose paso Y dio testimonio De cómo había sido Sanada Ella corría El riesgo De ser apedreada Peor Tocó a un varón Esas épocas No se podían hacerlo Qué cosa maravillosa Es entender Que a Dios No le podemos Ocultar Absolutamente Nada Y cuando Él habla Llega Llega Hasta lo más Profundo Del corazón Cuando Él habla A través Del poder Del Espíritu Santo Aquí adentro Te dice Querido Querida No finjas Ser fuerte No finjas Así que Ah Qué cosa A mí no me pasa Nada Cuando Solo necesitamos Dar la vuelta Dar la medalla Y decir Estoy derrumbándome Ya no puedo más Necesito Que alguien me ayude Ayúdenme Por favor Cuando Dios Conoce Todo De nosotros La respuesta Del Señor Jesucristo Fue Hija Tu fe Te ha salvado Que tiene Que ver Con la sanidad Y la salvación Hija Tu fe Te ha salvado Tú sabías Que yo era La luz Al final Del túnel La última Respuesta Tú sabías Que no había Nada más Esta mujer Fue a Cristo Jesús Para ser Sanada Pero ella Encontró La salvación Y la sanidad En su vida Así es Dios Ese es el Dios En el cual Nosotros Confiamos Y creemos Ese es el Dios Todopoderoso En el que Nosotros Necesitamos Hoy Y decirle Dios Yo quiero ir A la cruz De Cristo Para que Por favor Obres Intervengas En mi vida En mi hogar En mi familia En mi matrimonio Porque yo no puedo Más Como aquel Subastador Un violín Muy viejo El subastador Dijo Señores Cuánto dan Por este viejo Violín Un dólar Ya un dólar Dos dólares Alguien me da Dos dólares Dos dólares Tres dólares Por aquí Porque hay muchas Cosas Que subastar Tres dólares A la una Tres dólares A las dos Y en medio Se abre campo Un hombre Canoso Y pasa Al lugar Donde estaba El subastador Agarra Agarra Ese violín Hace que las cuerdas Sean templadas Correctamente Pon el violín Sobre su hombro Y el arco Encima de las cuerdas Y empieza A vertir Hermosas Y bellas Melodías Termina de tocar Pon en su lugar El violín Y se baja De la tarima Este hombre El subastador Con un nudo En la garganta Dice Señoras Señores Ahora ¿Cuánto me dan Por este viejo Violín? Porque esas Melodías Parecía que Ángeles habían Cantado Uno Dice Yo voy a dar Mil dólares Otro Dice No, no Yo doy Dos mil dólares Finalmente Alguien dice Yo voy a dar Tres mil dólares Aquel viejo Violín Que no se podía Vender Y subastar Por tres dólares Se subastó Por tres mil dólares Y muchos Se preguntaban Y decían ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Fue la mano Del toque Del maestro ¿Qué cambió? ¿Qué cambia Y transforma Cuando el maestro El rey de reyes El señor Jesucristo Viene a nuestra vida Toma control De todo Nuestro ser Él le da Sentido A nuestra vida El toque De la mano Del maestro Así como Ese viejo Violín Nuestro hogar Nuestra familia Nuestra vida Está totalmente Desecha Y necesitamos Que Dios Intervenga Necesitamos Que Dios Sane Necesitamos Que Dios Restaure Necesitamos Que Dios De sentido A nuestra vida Porque en estos minutos No le decimos Aquí estoy Señor Ya no puedo Voy a invitar Que nos pongamos En pie Agacha la cabeza Cierra los ojos Esto es un momento Muy importante Esta mujer Fue sanada Con fe Porque fue Con fe A tocar El borde Del manto De nuestro Señor Jesucristo Y hoy Usted Con fe Tiene que Hablarle A Dios Dígale Señor Jesús Yo ya No puedo Más Dile Señor Jesús Te necesito En mi vida En mi corazón Dile Señor Jesús Por favor Obra En mi matrimonio Con la vida De mis hijos Obra En esa crisis Que estoy pasando Obra En lo más profundo De mi ser Dios Tú sabes Mis necesidades Tú eres Mi respuesta Y hoy Te pido Que intervengas En mi enfermedad En mis dolencias Articulaciones Músculos Por favor Dios Sáname En el nombre Del Señor Jesús Te lo pido Dios mío Restaura Lo que ya Está destruido Da sentido A mi vida Da sentido A mi ser Da sentido Te necesito Dios Dile Señor Dile Señor Hoy te abro La puerta De mi corazón Y de mi vida Ven a morar Dentro mío Perdóname Porque mi fe Se ha desvanecido Muchas veces Pero tú No has cambiado Eres el mismo Y nunca Me has dado La espalda Aunque yo te di La espalda Muchas veces Perdóname Te lo pido Dios Oro a ti Clamo a ti En el nombre De tu hijo Amado Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así con las Cabezas Inclinadas Yo quiero Terminar En oración Este tiempo Si tú le has Hablado a Dios No me mires Si tú le has Hablado a Dios Con fe Que le has Pedido Y le sigues Pidiendo Él está Viendo Es aún Esas lágrimas Tuyas Yo te pido Que Tú levantes La mano Y la bajes Si no has Hecho esta oración No lo hagas Pero si lo has Hecho Levante Y la Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Si llorando Agacha la cabeza Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te bendiga Que Dios Te bendiga Le hablaste Al Rey De Reyes Que Dios Te bendiga Alguien más Alguien más Pidió esa sanidad Alguien más Arregló cuentas Con Dios Alguien más Dijo aquí Dios Ya no puedo más Levanta la mano Y la bajas Que Dios Te bendiga Bendito Dios Te ruego En el nombre Del Señor Jesucristo Tú Puedas Conforme A tu voluntad Responder Al clamor De cada uno De mis hermanos Puedas sanar Restaurar Cuidar Proteger Animar Y fortalecer Y suplir Todas esas Necesidades Te lo pido Dios mío En el nombre Del Señor Jesús Porque tu poder No ha menguado Dios Muéstrales Cuánto Los amas Hazles Sentar En tu regazo Dios Aumentales La fe Suple Sus necesidades Provee Sus trabajos Pon esa sanidad En sus vidas Te lo pido Dios Y te lo ruego En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Hermanos Dios 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 Los guarda Y los bendiga Créele a Dios Aunque nosotros Somos infieles Pero Dios Permanece Fiel Él nunca Te va a fallar Hasta el día De hoy Te ha dado vida Nunca te va a fallar Créele a Dios Que el Señor Te bendiga Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra Del Padre Gobierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro De sol De sol Ampable Su boca Estruendo Es un Sentado en su trono Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra Del Padre Gobierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro De sol Con rostro De sol Con rostro Con rostro De sol Con rostro De sol Con rostro De sol Poderoso 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 Un potestad De imperio Poderoso Un gran arco iris Corona su ser Él es el cormier Que pudo Poderoso Si Señor Lo hace en ti Él es el primero Él es el conseller Poderoso 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 Él es el primero Él es el primero Él es el conseller Él es el primero Él es el primero Él es el posible ¡Poderoso! ¡Majestad y reino! ¡Poderoso! 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 ¡Poder 719-05-791 En la zona central al número 732-11-354 732-11-354 En la zona sur al número 75-25-70-56 75-25-70-56 Que Dios te bendiga ¡Gracias!